Ahora sí vamos con la entrevista prometida y es que el Festival de Cine de Trujillo arranca hoy señores, justamente en estos segundos ya está empezando y va a seguir hasta el 18 de octubre y para que nos hable un poco más de esto tenemos a Hugo Valdés, director del festival. ¿Cómo estás Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así es, nosotros la verdad estamos súper emocionados, pues cuéntales al Perú y al mundo entero sobre este Festival de Cine de Trujillo, pues que va a tener tantos cortometrajes y largometrajes a disposición. Sí, es un festival, muchas gracias, el Festival de Cine de Trujillo, FECIP, es un festival dedicado exclusivamente al cine peruano, vamos, promovemos, difundimos todo lo que es producciones peruanas. Para este año tenemos 10 largometrajes en competencia que se exhiben a través de Retina Latina, tenemos 30 cortometrajes en competencia que se están exhibiendo a través de nuestra página web, FECIP.p y también tenemos 6 cortometrajes que llamamos el concurso Semilleros del Cine Peruano, que es un concurso dedicado exclusivamente a estudiantes de la Reciola Libertad. Y también tenemos exhibiciones, una muestra de cine peruano en el canal Trujillo Nosotv. Esas son partes de las películas y también tenemos capacitación, ¿no? Tenemos talleres, tenemos masterclass, todos los días tenemos en nuestras redes sociales las entrevistas a los directores de las películas a las 11 de la mañana, luego tenemos conversatorios, ¿no? A las 9 de la mañana, perdón, empieza, tenemos los conversatorios a las 9, luego a las 11 y también a las 5 de la tarde hay otro conversatorio con los directores de los cortometrajes. Esas son partes de las actividades. Tengo entendido que los conversatorios para los directores de los largos va a ser en la mañana, ¿verdad? Sí, sí, todos los días a las 11 de la mañana, ¿no? Con los 10 directores de las 10 producciones. Algo importante que recalcar aquí, pues, Hugo, es que todo esto se da de manera gratuita para el público, es así que todo el mundo puede acceder, pues, a estos conversatorios, talleres, cortometrajes. Así es, tenemos todas nuestras actividades, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, son gratuitas, son libres a través de la Retina Latina, en nuestra página web, tenemos el taller de arte. El taller de arte también, así es, y justamente estábamos viendo, pues, que hay diferentes talleres que hay para todas las personas, simplemente es cuestión de ir buscando, pues, cuál es el que deseamos de repente estar. Tenemos el... Sí, el... ¿Perdón? Sí, Hugo, perdimos ahorita la comunicación, pero nos estabas contando justamente de los talleres. Claro, sí, tenemos los talleres, tenemos también los conversatorios, masterclass, tenemos dos masterclass, que es el ABC de la iluminación, con Andrés Magallanes, y tenemos el otro masterclass, que es cómo armar un plan de rodaje con Analia Lago. Todos son completamente gratuitos, nos pueden seguir a través de nuestras redes, estamos ahí brindando toda la información todos los días. Buenísimo, Hugo, buenísimo. Por favor, repite, ¿dónde podemos encontrar todo el material? Para ver la programación, para que cada persona, pues, pueda entrar a los talleres que desea, y también, por supuesto, a los largos y a los cortometrajes. Hola. Aló, por favor, repítenos, repítenos, ¿dónde podemos ver toda la programación? Dijiste, pues, que en el Facebook oficial del Festival de Cine de Trujillo. Sí. Ahí hacemos el, en todas las novedades, estamos colocando en el Facebook del Festival de Cine de Trujillo, y en la página web, fecid.p. Y algo más, pues, para cerrar ya esta conversación, porque también tenemos a Cristian Esquivel, esperándonos que también es parte del festival, por supuesto. Es que nos cuentes, pues, el Ministerio de Cultura, como bien dices, ha tenido aquí parte, ¿no es cierto que ver? Cuéntanos, ¿de qué manera ha dado su apoyo? A través de un apoyo, que se llama el apoyo a la cultura, ¿no? Que está andando por esto del COVID que nos ha afectado como evento. Así es. Lo que yo había entendido justamente es que hay un programa, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Cultura lanzó, que era Apoyo a COVID-19, que es para todas estas propuestas alrededor del Perú que tienen justamente para fomentar el arte, la cultura, y han dado, pues, un apoyo económico para que esto se pueda dar. Sí. Y justamente es lo que vamos a ver, gracias a este apoyo, es que se ha podido hacer el Festival de Cine de Trujillo, donde vamos a poder ver largometrajes, vamos a ver películas, diferentes talleres, y la verdad que es un gusto para mí poder decirles que es totalmente gratuito. Lo pueden ver desde el 12, desde este lunes 12, hasta el sábado 18, como bien, hasta el 18 de octubre, que diría, como bien lo dijo el director del Festival, Hugo Valdés. Así que ya lo saben, tienen de todo. Simplemente tienen que encontrar el Facebook y también el Instagram para poder enterarse de todo. Pero principalmente el Facebook de Festival de Cine de Trujillo. Recuerda que comenzó hoy y puedes ver a través de Retina Latina los largometrajes totalmente gratuitos que están en competencia. Y justamente para decirnos un poco más sobre lo que tiene este festival, está Cristian Esquivel, por favor, reconocido doctor peruano. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás, Stephanie? Muchísimas gracias por esta transmisión. Estamos en simultáneo, a la vez, en la página de Facebook del festival, inaugurando el festival con la presencia de grandes personalidades del cine. Así que muy felices y muy contentos de celebrar. No solamente este 2020 se va a caracterizar por todas las desgracias que hemos pasado, sino también por esta gran fiesta del cine que se realiza aquí en Trujillo y que pretende ser eso, un punto importante de poder visibilizar nuestras películas peruanas. Y vamos a poder verlas y como bien lo estamos diciendo del 12 al 18 de octubre. Cuéntanos tú un poco, pues, Cristian, ¿qué crees, pues, de repente, de que falta para que todo el mundo se entere o para que esté más pendiente de nuestros largometrajes, de nuestros cortos? Sí, yo creo que el objetivo principal de los festivales es eso, acercar las películas al público. Las películas van a ser de manera gratuita, en línea. Tienen que entrar, pues, a la web del festival, fesip.pe. Ahí pueden ver todos los cortometrajes y en retinalatina.org ver todos los largometrajes gratuitos. Eso es importantísimo porque ahora con la virtualidad tú puedes poder disfrutar de todo ello. Solamente faltaría la canchita, sentarte ahí en tu sofá bien cómodo y disfrutar de la película. La verdad que es una maravilla esto también de la virtualidad porque no solamente van a poder verlo en la comunidad peruana, sino en otras partes del mundo van a poder también disfrutar de estas grandes películas. Y lo importante, Stephanie, es esa posibilidad de que se formen también espectadores, desde que muy pequeños podamos ver películas y que ya con el tiempo nos hagamos cinéfilos y podamos disfrutar de nuestras películas, de nuestro cine peruano. Así que repítenos, por favor, una vez más, para ver los cortometrajes tenemos que entrar a fesip.com.pe, ¿verdad? Exactamente, cortometrajes en la web www.fesip.pe y largometrajes en retinalatina.org, donde van a poder ver dos largometrajes por día. O sea, hoy dos, mañana dos y así sucesivamente. Y los cortometrajes y van a estar toda la semana. Pueden verla en cualquier momento. Ahí está. Entonces, largometrajes, retinalatina, lo pueden ver en cualquier momento. Y para entrar, a ver, cortometrajes en fesip.pe. Gracias, Cristian. Por favor, algo último que le quieres decir a todos los espectadores que de hecho están con ansias de ver todo el Festival de Cine Trujillo. Sí, yo creo que una gran motivación ahora es poder disfrutar de esta gran fiesta del cine. Por eso es este festival y creo que es importante que puedan participar. No solamente van a ver proyección de películas virtuales, sino también talleres, charlas, capacitaciones, conversatorios con los directores. Todos los días, a las 11 de la mañana, son con los directores de largometrajes y a las 5 de la tarde, con directores de cortometrajes. Todo de manera virtual, entrando al Facebook del FECID, FECID punto, perdón, al Facebook de FECID. Lo buscan como FECID y ya estaría listo. Entonces, al Facebook de FECID podemos entrar y ver todos estos conversatorios, como dices, talleres también y de manera totalmente gratuita. Así que, por favor, entremos, culturicemos, hay que ver, hay que ver cortometrajes, hay que ver películas en nuestro cine peruano. Pues, talentazo que tenemos. Primero lo nuestro, hay que ver, señores. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista. Gracias. Música Música Música